¡Hola a todos! Bienvenidos a Yi, China y Fei. En esta sección de práctica de comprensión auditiva, pondrán a prueba todos sus conocimientos. Necesitarán tomar una hoja y un lápiz para anotar las respuestas o las palabras claves. El video contiene tres ejercicios. En cada ejercicio escucharán una vez el audio en donde tomarán nota de todos los que han escuchado. Y se pasará nuevamente el audio una vez más para que corroboren con la respuesta correcta. Si mantiene esta práctica con varios videos, podrá notar una importante mejora en su comprensión auditiva. ¿Están listos para empezar? Práctica de comprensión auditiva. Vocales y tonos. Ejercicio 1. Elegir la opción correcta. 1. A. 2. U. 3. U. 4. Y. 5. O. 6. A. 7. I. 8. U. Escuchar una vez más y corroborar con la respuesta correcta. 1. A. 2. U. 3. U. 4. U. 5. O. 6. A. 7. Ejercicio 2. Elegir la opción correcta. Uno. I. Dos. Wey. Tres. U. Cuatro. Cinco. O. Seis. Gua. Escuchar una vez más y corroborar con la respuesta correcta. Uno. I. Dos. Wey. Tres. U. Cuatro. Cinco. O. Seis. Gua. Ejercicio 3. Completar con las vocales y sus correspondientes tonos. Uno. A. Dos. O. Tres. U. Cuatro. I. Cinco. U. Seis. U. Escuchar una vez más y corroborar con la respuesta correcta. Uno. A. Dos. O. Tres. U. Cuatro. I. Cinco. U. Seis. U. Cuatro. I. Seis. U. Cuatro. I. U. Cuatro. I. Si te sirvió este ejercicio, Gracias por ver el video.